Hoy estoy de acuerdo en donde pedimos a la Presidenta, solicitamos a la Presidenta de la República que contenga una glosa presupuestaria destinada para esto, para el turismo vivencial. Existen varios fomentos, ¿no? Y está la Corfo para los más o menos que están creciendo, bueno, está el banco para los que ya son grandes, la Corfo va a la gente de Lodge, a los grandes bancos puede ir la gente de la hotelería, la gran hotelería, los grandes barcos que hacen turismo de recorrido en el litoral, pero ¿dónde calza la gente? El lugareño. El turismo vivencial es para que el lugareño exprese su arte, su artesanía, su cultura gastronómica, su vivencia, la maravilla donde vive, pero hay que potenciarlo. De una manera que esto se potencie es que existe esta glosa, ¿para qué? Para que nosotros podamos ponerle al campesino, campesina, pescador, pescadora, pirquinero, pirquinera, ponerle saneamiento básico rural en el lugar donde viven para que también puedan recibir, entregarle este servicio de turismo vivencial, vívete un día con un campesino, te invito a vivirte un día con un pescador artesanal para que te lleven la escuela de vida, es eso lo que estamos diciendo en este proyecto. Y entonces creemos que es muy importante que el gobierno lo tome bien porque el producto, el 3% del producto nacional, sin haberle hecho una gran pincelada de apoyo, de respaldo a nuestros lugareños, sin haberle hecho, ya estamos obteniendo el 3% del producto interno bruto que le aporta a la economía nacional. Tenemos los jóvenes, los jóvenes que están saliendo hoy día, la sub-20, 25, la sub-28, son chicos que vienen saliendo del liceo, de los colegios, son profesionales, son chicos que saben incluso idioma, que están al toque con la tecnología, ellos podrán entregar un turismo vivencial con la experiencia de su abuelo, la experiencia de su padre, pero con la tecnología actual para que te lleves en tu corazón una porción de vida y sea esto también un aporte al heraldo nacional. Gracias.